Hola, ¿cómo están? A continuación, algunas de las informaciones que serán noticias este martes 15 de septiembre en el Austral, el diario de Osorno, y a través de Inet Televisión Digital. Indignados se mostraron un grupo de agricultores de la comuna de San Pablo por la determinación adoptada por el Tribunal de Garantía de Osorno, que dejó en libertad a tres sujetos, dos hombres y una mujer, que fueron sorprendidos faenando un animal vacuno, esto al interior de un pedido agrícola en la vecina comuna. El robo quedó al descubierto en horas de la madrugada en el sector de Bufallo, cuando Carabineros se percató que un vehículo desconocido circulaba por el sector. En un verdadero enigma policial se transformó la muerte de un joven de 26 años de edad, quien recibió un disparo en la región abdominal de la localidad de Corte Alto, esto en la comuna de Burranque. De acuerdo a antecedentes recopilados por el Austral, los hechos se registraron alrededor de las 22.30 horas de este domingo, cuando Víctor Vidal Báez, de 26 años, estaba compartiendo con su amigo Marco Antonio Ojeda Chávez en un domicilio particular de calle Vicente Pérez Rosales, mientras el segundo manipulaba una escopeta hechiza, cuya procedencia es materia de investigación, esta se le resbaló, cayendo al suelo desde donde se percutó el proyectil que contenía en la recámara, el que impactó en el estómago a Víctor Vidal Báez. Escenas como las de equipos que prácticamente están adentro de la cancha, esperando que quienes utilizan el Rubén Marcos desocupen la cancha, se repiten de forma frecuente en el principal recinto deportivo de Osorno. Desde la instalación de la carpeta sintética en noviembre de 2006, a la que se sumó la del Alberto Oler, se pensó que los futbolistas osomninos tendrían muchas de sus aspiraciones satisfechas, pero la demanda ha crecido y amenaza la actual oferta. El historiado césped sintético del Rubén Marcos, cuya instalación estuvo a cargo de la empresa GID, ya presentó sus primeros problemas en 2007, lo que obligó a disponer del uso de la garantía por parte de la municipalidad. Esto hoy nos encontramos mañana en una nueva edición de Avance de Noticias a través de El Austral y también de Televisión Digital desde la sala de redacción de El Austral. Gracias.